Hola, quiero felicitar desde aquí a Aymar, el niño pequeñito de Ana. Siento que los problemas técnicos no permitan un mejor vídeo, pero es que no tengo otra cosa, la verdad. Y aparte el cumpleaños, el cumpleaños feliz es de Pepe, Pepe el cocodrilo. Pero bueno, ¿qué dejamos hacer si es que no? Aymar no ha encontrado. Y yo no tengo ordenado ni nada de eso para hacerlo mejor, ¿sabes? Espero por lo menos, hombre, que se eche una risita y que, bueno, que tengan en cuenta mi voluntad. Ya se corta, lo siento. Bueno, quiero felicitar a Aymar, a Aymar. A ver si a veces... Aquí, aquí está. No sé si te gustaban los cantajuevos, pero bueno. Ya se ha acabado. Yo pensé que iba a durar más y además entrecortado. Pero bueno, espera un momentito, ¿vale? Que Aymar, te quiero felicitar mis amigos, los que tengo aquí alquilados. Espérate, que está oscuro esto. A ver. Mira. A ver si sabe quiénes son. Mira. Uy, pero está oscurito. A ver. Este es el señor Potato, el cocinero, el que me hace una comidita muy buena. Saluda, venga. Feliz cumpleaños, Aymar. Que cumpla muchos más. Aquí está también. Super Potato, con su capa. Que cumplas muchos más, Aymar. A ver si te hacen un buen regalo, que te lo mereces. Y ahora, la señora Potato, que me ha vuelto a engañar con su señor Potato. Que poco madura. Mira, aquí está. Hola Aymar. Mira. Feliz cumpleaños. Me ha dicho, me ha dicho Ana que eres muy buena. Muy bueno. A ver si te hace muchos regalitos. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, este vídeo es de lo más tonto que he hecho, sinceramente. Pero bueno. Yo he felicitado al niño de Ana. Venga, Ana. Compi. A ver si tienes suerte y van a hacerle un cantecito, ¿no? Un cumpleaños allí. A tu casa. Venga. Un besito, guapá. Venga. Que cumpla mucho más al mar. Venga. Disfruta de la vida. Sabemos que va a estar en la calle. Corriendo, correteando y jugando. Venga. Hasta luego. Adiós.